Gracias chicos y ahora es momento de nuestro segmento de hasta que la muerte nos separe, estamos en este mes del amor y la amistad y siempre es importante conocer las recomendaciones que nos trae la doctora Gema Pérez sobre las relaciones de pareja y en esta ocasión vamos a hablar sobre el amor prohibido tal y como lo había anunciado el jueves pasado durante el segmento, ya está ella con nosotros y también está Yamu, buenos días doctora ¿Cómo está esta mañana? Bien contenta de estar acá siempre en la casa de Canal 2 y más con este tema que es bien caliente, a veces bien picante y que se pregunten ¿Ustedes han tenido un amor prohibido? A ver ustedes Amor prohibido murmuran por las calles Yo le dije a la productora que me pusieron una canción ahí ¿Por qué será que los amores prohibidos? Esa es la que me iban a poner producción Bueno en fin, pregúntense ustedes si usted ha tenido un amor prohibido y cuando es momento como dicen de irnos de ese amor Miren bien, en una pareja por ejemplo de matrimonio un hombre que busca otra persona tiene dos cosas es egoísta y muy machista Y usted, aunque en el momento de la relación usted sienta esa adrenalina del cuchiplancheo, del que le metan la mano y toda la cosa y uno diga, ay definitivamente este amor es lo más hermoso que he tenido porque te lo hacen creer, te hacen creer de que mira ya me voy a divorciar, esa mujer no me sirve o estamos juntos solo por los niños y dormimos en camas embaradas Así es, pero definitivamente no he visto mujer más linda que tú incluso en las mujeres también que tienen amores prohibidos le dicen al hombre jamás había visto un hombre como llamo bien guapo, bien atento, bien lindo y entonces es parte de buscar esos amores prohibidos pero no solamente pasa en los que están casados o en los que tienen pareja y andan con el del trabajo, la vecinita no, no solo pasa en ellos pasa también en las clases sociales ¿Cuántos riquillos están acostumbrados a casarse con personas de clases sociales del mismo nivel? Aunque están enamorados de la que venden a catamales aunque están enamorados de la que está afuera ahí de su casa sin embargo por la creencia cultural de que le enseñaron que el amor es por la clase social no dejan que ese amor pase Me gusta doctora que haya mencionado ello bueno ahorita estamos en este mes del amor y la amistad y sabemos que el 14 de febrero incluso lo hacemos Chile hay muchos amores prohibidos que anteponen la cita o la posponen ya sea para el 13 o para el 15 de febrero precisamente porque son amor prohibido pero es que también me gustaría esa parte que definamos de amor prohibido porque hay amor prohibido de verdad como por ejemplo cuando alguien está casado hay tal vez los que se definen que para mí no tienen a veces como razón de ser amores prohibidos por la sociedad por las diferencias sociales por el color de raza incluso hay amores prohibidos porque hay personas que dicen por ejemplo que si mi novio es Chele podrían decir que es una relación prohibida ¿Me entiende? Dependiendo de la sociedad probablemente así son definidos entonces me gustaría que definamos realmente si lo que es amor prohibido es cuando no puedes estar con una persona al 100% y que te dé el valor que usted merece ¿Cuándo se vuelve prohibido? cuando ya no puedes pasar con ella de la mano no la puedes presentar como tu pareja oficial entonces la palabra te lo dice prohibido, alto, oculto algo que no es bien visto ante la sociedad hablemos de las religiones ¿Cuántas veces las mismas religiones meten en la cabeza? no te puedes casar con esa mujer porque tiene varios hijos aunque estés enamorado de ella no puedes tener una relación con esa persona porque vive diferente religión aunque se amen entonces ¿Cuál es la concientización? de que existen varios tipos de amores prohibidos y que cada quien decide qué quiere de su vida y ahorita que dijiste la fecha usted quiere seguir un 13 de febrero siendo la otra siendo la otra persona de segunda pasada o quiere realmente una persona que la agarre de la mano y que diga mira, esta es mi pareja esta es la persona que amo hay personas que vienen y dicen no, yo quiero ser la amante es que mira, que de amante no te molestas mucho solamente estás en un tiempo hay su cuchis plancheo todo, te da dinero y después lo dejas no lavas, no planchas ni nada pero al final usted se va a quedar sola lamentablemente le tengo que decir que haré un vaso de agua porque le voy a decir cuál es el precio de ser la amante el precio de ser la amante es que te vas a quedar llega un momento que vos vas a querer estar con esa persona un 14 de febrero pero sabes que no puede salir porque él siempre o ella siempre va a priorizar a su pareja a sus hijos vas a querer tomarte una foto con esa persona y te va a decir no, y para qué tal vez terminaron de hacer el amor en el hotel y él te va a decir no, para qué nos vamos a tomar una foto porque no va a querer evidencia de que estuvo con usted entonces es momento de valorizarnos incluso poner la localización yo creo en las redes sociales para la gente que la no pueden poner donde está porque ya lo van a relacionar con la otra persona es por sí, es cierto aquí nos están diciendo que lo suben al otro día y probablemente eso pase y siempre usted se va a ir devaluando como persona porque se va a sentir de que no hay nadie que pueda estar a su altura ser querida ser la otra es decirte a vos misma yo no soy capaz de buscarme un hombre o una mujer soltera para que me agarre de la mano ni me diga eso es mi amor eres la persona que amo al inicio del tema tocó un punto que me dejó con intriga me dice por qué a ver por qué es malo quedarse mucho tiempo con el amor prohibido o sea quiere decirte que es válido tener un amor prohibido pero no para quedarse ok válido en el que sentido solo a ir a degustar me gusta me gusta mira por qué el ser humano aprende con la curiosidad somos nuestra estructura neuronal es que somos curiosos sabían que inmediatamente empezaba a escuchar y como las relaciones prohibidas son ocultas hay adrenalina hay emoción nos damos un beso que no nos miren nos metemos la mano que no nos que no nos estén observando entonces eso hace que que se queden enganchados pero llega un momento que la adrenalina baja y te das cuenta de que de segundo plato de mesa nunca vas a pasar y es momento que se pregunte usted quiere recibir migajas usted siempre quiere ser la persona que esté de de segunda opción como nuestra ropa que tenemos en el armario cuando se nos antoja nos ponemos la chaqueta o la camisa así prácticamente son estas relaciones de amores prohibidos ¿por qué lo prohibido suele ser más atractivo? ¿por qué lo prohibido es como la música? ¿por qué uno toca el cielo mientras se está pecando? me gusta me gusta y no nos pusieron la canción no nos pusieron la canción mira Karen no sé siento que se inspira así es claro que sí por favor no me salgaste allá en mi pueblo ahí la van a poner olvídate de eso no no yo he escuchado que las personas dicen que les gusta vivir la adrenalina de tener una relación ahí escondida por esa misma adrenalina que hay porque ahí está la canción ahí bien te hace tener emociones fuertes porque como lo dice y lo describe la misma canción es que vos sentís esa traición esa atracción no traición esa atracción con la mirada con los gestos que te hace y el ser humano atrae es que no es que sea malo que no te atraiga lo malo es que no hablas con la otra persona y no pones un alto ¿me entiendes? ¿en qué momento? ¿en qué momento? es que hay muchas hay muchas canciones porque está la otra que dice aunque sea escondida yo te amaré por toda la vida esa no recuerdo cuál es la artista de esta canción pero es que hay varias la verdad es que el amor prohibido ha inspirado a muchos artistas realmente y yo sé que ahorita todos los que nos están viendo están pensando en ese amor prohibido en Cosmos Encendido los amores prohibidos tienen otro nombre los casi algo los casi algo yo para mí los casi algo son otra cosa yo quería preguntarle que si entra entre los amores prohibidos yo mi definición de casi algo bueno yo he tenido varios casi algo entonces yo los defino así pero no sé para mí el casi algo no por ejemplo ya muque vos y yo nos conocimos me mire o sea te guste me gustaste me miro la mire exacto esa canción para que sea educación entonces es como que empezamos a hablar nosotros probablemente llamadas telefónicas videollamadas no sé salidas pero resulta no sé no sé Gracias. 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 Doctora, ya, bueno, ya para finalizar, porque no tenemos tiempo, este tema está interesante. Que nos escriban, que nos escriban. Sí, que nos escriban. Me gustaría su número de contacto, pero también que más adelante hablemos de los casi algo, porque yo siento que los casi algo son más difíciles de superar. Sí, porque poca ilusión. Y por qué no, si ya estábamos a punto. Exacto. Pero a lo mejor fue una ilusión nada más. Los números de contacto, doctora, y están interesados en este tema. ¿Y cómo la podemos encontrar también? Está interesado, pero le pasaba el micrófono. No, no sé. Escríbanos sus historias, cómo ha sido su amor prohibido. Bueno, nuestros números son 843-58-880. Y nos encuentran en Vía Miguel Gutiérrez. No, yo no. ¿Cómo vas a creer? Adiós. Gracias, doctora. Vamos a finalizar de esta manera. Gracias, doctora. Gracias, doctora.